No sé si tú quieres perderte conmigo, conmigo No sé si tú quieres perderte conmigo No sé si tú quieres perderte conmigo No sé si tú quieres perderte conmigo, conmigo No sé si tú quieres perderte conmigo, conmigo No sé si tú quieres perderte conmigo No sé si tú quieres perderte conmigo Pasar la piel no te equivoques Así que no te desinfoques Me pide profundo, siente las ojo Quiero llevarte pa' mi cama Y sentir tu pie sudado Quiero llevarte pa' mi cama Y sentir tu pie sudado No sé si tú Quieres perderte conmigo Conmigo No sé si tú Quieres perderte conmigo Conmigo No sé si tú Quieres perderte conmigo Conmigo No sé si tú Quieres perderte conmigo El amor en mí fue para renacer Te arreglar tú aquí mujer En mi habitación recordándote Recuerdo noche y amanecer El amor en mí fue para renacer Te arreglar tú aquí mujer En mi habitación recordándote Recuerdo noche y amanecer El corazón para te sentir Te necesito ahora aquí Hace herido a mi corazón Pero no te dejarás vencer mi amor El corazón para te sentir Te necesito ahora aquí Hace herido a mi corazón Pero no te dejarás vencer mi amor Si tú quieres perderte conmigo Conmigo No sé si tú quieres perderte conmigo Conmigo No sé si tú quieres perderte 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 conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.